Me enamoré de una mujer que era tan pública y plebeya que cada noche se peinaba con los rayos de la luna y entre la oscura de su treza amarraba una a una las más lejanas estrellas y era tan bella, tan vulgar, tan asesina y tan caliente tan distinguida, tan urbana, tan delincuente y tan culpable tan prostituta, tan doñeo, tan cínica y tan miserable que soportaba a la gente Tenía historias para regalarlas que lo caben en cien libros Tenía la lluvia y la nevada como única agua del baño Tenía una dada tan consagrada que en sus eternos cumpleaños lo celebraba por el siglo No había sangre y libertad al levantarse de la siesta Sus huesos eran alquinar y sus pestañas de taler y era tan oscura de llegar la noche de buscar el rabalé se disfrazaba de fiesta Me enamoré hasta de la plena de su nombre Quizás usted ya sepa la mujer del cabido Quien se la cruza no la deja en el olvido Aunque haya sido de la mano de otro hombre Con ella tengo el mundo entero en la calle Por ella amor y todo lo alejado Permitan que se la presente ¡Gracias!